Un buen futbolista el 32, sigue Miraco Quiró para Luguercio, solo adentro está Broma Ahí va la pelota, muy bien por Luguercio Toca al Uruguayo, juega Broma Descarga para Sheri Se duplica por la derecha, ventila por allá El jugador Quiles, viene en el centro al área Sigue Miraco, saca retrocediendo Víctor, le pega Luguercio, imagino, no Tocó para Antonio, va Medina, sigue Medina Ahí está Medina ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Aldocibi! ¡Gol! ¡De Aldocibi se le metió al arquero! Se le metió abajo al primer palo El impacto de Antonio Allá fue Medina y ahora Aldocibi en la mitad de la primera Partia 1 a 0, Fabri Manejó muy bien la pelota Aldocibi Seleccionó el lanzamiento Como en el básquetbol, con mucho criterio Haciéndola jugar de un lado al otro Fíjese, la pelota está sobre ese sector Hay un mal rechazo del defensor de Racing Luguercio lo habilita a Medina Que se prepara para rematar Engancha para su pierna hábil Y pone la pelota en ese pequeño espacio que hay Entre Orión y el poste Pasabuele, pegó Pichu Se abre la pelota Atención, ahí va a gol ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Racing! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡De Racing! ¡De Racing! Llegó el pibe Llegó la joya Llegó Lautaro Martínez Partido ahora, ahora ¡Uno a uno! Se rompe las manos el público de Racing Aplaudiendo lo de este delantero Que otra vez Logra el anticipo ofensivo Siempre aparece Ya ha hecho goles de esta forma Anticipando tras un centro Muchos jugadores Demasiado miran la trayectoria de la pelota El que la va a buscar con decisión Es Lautaro Martínez La pone junto al palo No puede hacer nada Matías Vega Empata el partido Y a partir de acá Seguramente empieza otro juego No merecía estar perdiendo Racing